¡Liandri! ¡De nuevo! ¡Liandrita! ¡Qué boliandrita! Bien o no, linda lo peor reenmotivado, ¿no? A ver, rap inglés. Es más que es más fresnigris bof. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Dímelo en amistad. ¡Tu amistad! Si yo no me quedo atrás, mi hermano, yo le voy a meter como tú la mano. ¡Mira los bobos del frente mirando! ¡Mira nomás cómo quieren que... ¡No mames, güey! Es que hay algo que no entiendo, no me cuadra. ¿Cómo es posible de que hayan aproximadamente 7 mil millones de personas en el planeta Tierra? Y aproximadamente 3 mil 500 millones de personas son mujeres. Y al otro pedazo de mugre, a Porto de Mico le gusta la misma persona que a mí me gustaba. ¿Es que uno puede conseguir otra o qué? Dígame, ¿dónde paro? ¡Ahí! Pues no me la va a mostrar. Otra persona. ¡La abuela! ¿Qué te gusta para que vean la abuela? Dígame, ¿dónde paro? ¡Ahí! A ver, cójala. Muéstrele la cámara. Sí. Ahí, donde quiera. Sí. ¿Qué nombre se pondría? Listo, ahora necesito. Usted piense en su carta y usted en la suya. Piense en su carta. Soy acá abajo. 3, 2, va. Solo va a que dos cartas. ¡Venga! Son esas. ¡Ay, mal parís! La mía era esta. Lo hizo de nuevo. ¡Ay, mamá! Y bueno, hoy estamos aquí con mis amigos y les vamos a enseñar qué hacer ante el ataque de un cuchillo o un arma blanca. Primero, tenemos que visualizar al enemigo. ¡Segundo, corran por sus vidas! Venga, venga. ¿Usted está fumando? ¡No, no! ¡Jamás, jamás! ¿Seguro? Sí, sí, seguro, seguro, seguro. A ver, dígame, ¿qué horas son? Domingo. ¡Uy, lo que volaba, cucho! ¡Hello! ¡Ay! ¿Cómo estás? Yo la voy a dibujar. Picture. ¡Sí! ¡Sí! ¡Stop! ¡Ok! ¡Stop! ¡Ok, ok! ¡Sí! Una sonrisa, así. ¡1, 2, 3! ¡Buen! ¡Es muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Buenísimo! ¡Sí, bienísimo! ¡Gracias! ¿Qué estuvo, Carlos? ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Qué se dice el parcero? Espera, espera. Listo, parcer. ¿Qué más? ¿Cómo va? Cientos y miles de personas en el mundo sufrimos de esta enfermedad llamada hiperhidrosis, también conocida como sudoración excesiva. Así que, ¡Esperen a que no se quemos las manos! Pero bueno, así la vida. Bueno, metá primera y arranqué, pues. Listo, no se diga más. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Cómo les parece que yo anoche estaba acostadito así lo más de relajado en mi cama? Y yo dije, ¿por qué no recordar mi bella y hermosa infancia? Así que me tomé la tarea de meterme a Google y buscar cosas que tenía o hacía en mi infancia. Y encontré esto. Así que si usted, niño, niña, joven, viejita que huele a chocolate con pan, ¿ha tenido? ¿Tuvo una cosa de estas? Demelo ahora en los comentarios. ¿Usted ha probado colágeno? Sí, amor. ¿Sí? ¿Y de cuántos años? ¿Cantan diciendo ustedes que ya me olvido? No diga eso, abuela. Abuela, ¿Usted consume algo? Sí, amor. ¿Qué consume? ¿A la nariz? Uy, abuela, qué bueno. Abuela, ¿ha dado el chiquito? Claro. No mentiras, mentiras, es que eso va a doler mucho. Si les gustó este video, si quieren seguir viendo videos así, denle like, denle llave, le cuidas a las nalgas, la buena. Volví, volví, me fui ahora sí, volví. Ya, vámonos, haz que ustedes son tan buena gente es que no me quiero ir. Chao, mentiras, ahora sí, ahora sí.